Subícame, p***a, me p***a Como ustedes ya vieron en el clip, se presentó un sabadaso y dijo eso, ya es una ofensa decirle maestro a alguien en este país El problema inicia debido a que con este insulto simplemente generalizó Y al haber dicho tal cosa, cualquier persona, docente, maestro, ya sea de primaria, kinder, de preparatoria, docente universitario Pudo haber recibido la pedrada, se quiso hacerla graciosa cuando le salió el tiro por la culata Y con esa culata, oh Dios Al haber hecho ese chiste de manera tan generalizada, sobre todo en las instalaciones de Televisa En un programa tal como lo es Sabadaso, donde no se le da derecho de réplica a los maestros Cuando está Laura Bosso también que exige su derecho de réplica en programas como de Carmen Aristegui ¿Por qué no todas las personas exigen su derecho de réplica en Televisa? En este caso Los maestros, nunca se ha escuchado la voz de los maestros que es lo que realmente andan buscando los paristas Y sabemos que hay muchas personas que los apoyan, tanto en medio de las redes sociales como en la calle Aunque por lo general todos les gritan cosas como mi amigo Pedro Infante Pedro, pónganse a trabajar Es el box populi general de aquellos que están molestos en los automóviles debido a los bloqueos Le han llegado varios comentarios de odio por medio de Twitter y Facebook Por lo general toda la gente nada más la señala como puta Y de hecho ya han salido varios memes Y les voy a decir algo, yo no me atrevería a llamarle a esta mujer puta Debido a que yo sí respeto mucho a las ex servidoras Esta vieja nada más es una pinche calientahuevos Porque bueno, quiero dar el beneficio y la duda que no fue penetrada por William Levin En las escenas candentes que hemos encontrado acerca de esta Mariana Sí, pues es una calientahuevos y eso es peor que una puta La neta, que ni siquiera le saque la leche Esta vieja pensó que desde una plataforma como en Twitter Iba a generar una idea contraria a la que externó de manera colectiva a todos los usuarios de internet Mandando un tweet, así es, un tweet que decía lo siguiente ¿Cómo se nota la ignorancia y poca cultura de todos los que insultan por un comentario chusco Refiriéndome a lo que pasa en el país? Si este es el caso señora o señorita Mariana ¿Por qué no haces un chiste mejor sobre Enrique Peña Nieto, sobre el fraude electoral Sobre que fue el candidato de Televisa? ¿Por qué no haces comentarios chuscos acerca de la reducción de los impuestos a tu empresa? Bueno, ni siquiera es tu empresa, tú eres chichincle de esa empresa Obviamente no lo vas a hacer, ¿verdad? Porque estás en las instalaciones de Televisa y es más fácil formar parte de la agenda A la cual pertenecen todos los programas que ustedes tienen En este caso, desacreditar la lucha social Sabemos que hay maestros huevones, la verdad Pero la mayoría, la bola, están luchando simplemente por sus derechos Que están siendo, pretenden ser arrebatados Lo dijo desde Televisa Era de esperarse de dónde iba a venir una especie de este comentario Sobre todo aquellos pendejos que estuvieron celebrándole la idiotez que dijo Y nunca contextualizaste tu chistecito, la verdad De volada se contextualizó efectivamente debido a los maestros manifestantes Pues, no los tachos de revoltosos Y sobre todo si tú no lees las noticias en periódicos, en prensa escrita Incluso análisis Y te quedas nada más con lo que estás haciendo de un foro a otro Y te pones a ver un poquito lo que dice Lolita Yala o el teacher Pues ya sabemos cuál va a ser tu postura Una visión muy pobre del mundo Entonces, ¿quién tiene poca cultura? ¿Los usuarios de internet? ¿O simplemente tú que nada más se la pasas trabajando todo el día de un foro para otro? Y por si fuera poco, esta cabrona todavía hace otro tuit a los minutos Que decía lo siguiente Solo la gente inteligente lo entendió, como lo dije A los demás una disculpa Es que primero insulta y después se disculpa No lo digo por lo que dijo en sabadaso, sino en ese mismo tuit Escuchen bien lo que dijo, es más, lean bien Puso, solo la gente inteligente Solo la gente inteligente Lo entendió como lo dije Recordemos las palabras de Héctor Suárez Que dijo de que Es muy inteligente el público, nunca hay que subestimarlo En este caso, todo el público entendió tu chiste Otra cosa es Depende a quién les hizo gracia y a quienes no Y debes tener más cuidado en lo que dices Pero pregúntale al platanito cómo le fue No puedo decir nada más acerca de esta pinche vieja, la verdad No me voy a rebajar a decirle puta Pichiputa Ella sabrá si lo es o no Pero vamos mejor con los expertos Que dijo el productor La Fontaine sobre Angélica Rivera ¿Cómo se atreve la niña Peña Nieto a juzgar y a ponerla prole? Cuando a qué hora su madrastra era prostituta Que yo metí a los 14 años a prostituirse al burdel más grave de México Ahora yo nada, simplemente me preguntaría ¿A quién te metió a ti, Mariana? ¿A quién te metió el prostíbulo más grande? Este, Mariana no es una puta Si no es una pinche calentahuevos Y eso es mucho peor ¿Por qué? Porque ni siquiera da placer No hay mayor placer que el que da placer Así que sexos servidoras, ustedes rifan Esta pinche vieja si es una pinche puta arrastrada de mierda calentahuevos Bueno, eso es todo Muchas gracias, yo soy el maldad Si te gustó este video dale me gusta Compártelo por Facebook, por Twitter Puedes seguirme en Twitter que es twitter.com Diagonal a coión bajo maldad Puedes darle like a mi página de Facebook Que es facebook.com Diagonal videoblog del maldad Puedes leerme mi blog escrito que es maldadreyes.blogspot.com Y puedes seguirme también en SoundCloud Que es soundcloud.com Diagonal videoblog del maldad Ah, sí Y tengo que decir algo Parece que Mariana viajó en un DeLorean Y grabó este sencillo, esta canción Hace algunos 10 años Y parecía que Ya sabía lo que venía Pues te castigo mija ¿Quieres que te castigue? Te voy a agarrar macanazos Ya sabía lo que venía Y nada No os he castigo mija ¿Quieres que no canza decirle nation? ¿Quieres que me cuesta decirle maestro a alguien en este país o algo? ¡No lo he strandido! Si, no lo he strandido ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!